Bueno, muchas gracias. Es un gran honor tener al presidente Jean-Claude de Jonquera de la Unión Europea. Es un hombre que he conocido muy bien. Es un hombre muy inteligente y un hombre muy duro. Y él representa a su pueblo muy bien y a los países muy bien. Y queremos tener un acuerdo justo, comercial, y queremos tenerlo y esperemos poder solucionar algo. Con el pasar de los años, los Estados Unidos han estado perdiendo centenares de miles de millones de dólares con la Unión Europea. Y nuevamente queremos que sea un terreno ennevelado para los productores nuestros, fabricantes, para todos. Y también queremos que podamos beneficiarnos nosotros en la Unión Europea. Y estamos acá, sinceramente, para hablar de esto. Muchas gracias, señor presidente, por estar acá. No, para mí es un placer, señor presidente. Quiero darle a usted las gracias por haberme invitado a la Casa Blanca. Somos socios apegados, aliados, no somos enemigos. Tenemos que trabajar juntos. Representamos la mitad del comercio mundial. Un millón de millones de dólares en comercio entre nosotros, ¿sí? Y creo que tenemos que hablar unos a los otros y no atacarnos unos a los otros. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Creo que debemos centrarnos en reducir los aranceles y no aumentarlos. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, estoy de acuerdo. Si pudiéramos tener sin ningún arancel, ninguna barrera, ni ningún subsidio, los Estados Unidos estaría extremadamente complacido. Tenemos muchos países, no vamos a decir la Unión Europea, pero tenemos muchos países donde tienen barreras masivas y tienen tarifas o aranceles masivos. Y tenemos que nosotros seguir, podemos llamarle vengarnos, pero queremos decir que queremos un trato recíproco, ya sea con la Unión Europea u otros, tiene que ser recíproca como mínimo. Estamos trabajando sobre esto, estamos teniendo muchos logros, tenemos muy buenos resultados con México, también muy bien con muchos países en sí en estos momentos. Pero esto es algo que, como dijo Jean-Claude, juntos, como una unidad, nosotros en sí tenemos más del 50% del comercio mundial. Esa es una gran cifra, una gran cifra. Así que esperamos algo muy positivo que tenga lugar, pero ustedes serán los primeros en examar esto. Muchas gracias a todos, solo agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.